Yo me detuve de seguir haciendo críticas en salud, siendo médico, cuando vi llorar al doctor Mateo con lágrimas en sus ojos y muchos compañeros me dijeron, mira, tenés llorando al doctor Mateo. Y yo dije públicamente, dejaré de mencionar al doctor Mateo porque lo vi llorar como niño, lo que no pudo o lo que no está haciendo como hombre. Y no me volví a referir al tema del doctor Mateo, de hecho pasaron una lista a los diputados para que sacaran de su cargo al doctor Mateo y yo no la firmé precisamente para evitar cualquier conjetura. ¿Quiere decir que usted miró lágrimas sinceras ahí, lo conmovió doctor, lo tocó en lo más profundo? Mire que para mí eran lágrimas de cocodrilo, pero sí tengo entendido que alguna gente lo conmovió, pero lo que sí es lo que me estaban acusando a mí, que yo era el que lo había hecho llorar.